¿Qué tal campeones? Bienvenidos a este nuevo video, hoy es lunes y como ya saben todos los lunes hacemos un en vivo o hacemos un video donde regalamos a nuestros suscriptores totalmente gratis Dogecoin, solamente deben estar suscritos, darle like, activar la campanita de notificación y que en cada video que se publique durante la semana dejen su comentario más la wallet de Dogecoin, es super sencillo participar. Así que pues vamos de una vez, les quiero enseñar pues esta faucet que sigue pagando, además que si quieren invertir pues lo pueden hacer, si no, no hay problema, recuerden que esta inversión en este tipo de páginas es de alto riesgo, entonces pueden aprovechar la faucet que cada vez que usted le da acá le da un porcentaje de Doge bastante bueno, aproximadamente tendríamos que, a ver nos dice cuánto tiempo lo hacemos, el temporizador, bueno, el temporizador a ver cuánto dura, bueno entonces ya tengo dos mineros, compré un minero, vamos a recargar aquí la página y a cabo de estos días compré otro minero de 200 Dogecoin, así que pues eso es porque pues decidí como arriesgarme un poquito más, entonces este es gratis, si usted lo quiere tener gratis se puede registrar, abajo le dejo el enlace y puede ganar Doge completamente gratis y pues si desea invertir, para los que inviertan, pues ya saben que aquí les configure en información, les configure que les devolviera el 10% a mis referidos, listo, entonces obtenemos Dogecoin gratis, recuerden que lo que ganamos en estas páginas pues con esto mismo es que podemos financiar el mundo de los sorteos que hacemos todos los lunes, listo, así que pues ya llevo varios sorteos y ya llevo varios retiros en esta página, entonces quiero mostrarles, ya vamos por 892 perritos retirados, el último pago fue ayer 78, hoy vamos a retirar 98, antes pues me gusta hacer como un dado, a ver cómo nos va y si nos va bien, ok y si nos va y no y yo creo que dejémoslo ahí y a veces se puede ganar, a veces no y vamos aquí a irnos a la Dogechain, bueno esta es la billetera donde estoy retirando para que vean los pagos y aquí en Dogechain tenemos unos doges para regalar, recuerden son fáciles de obtener en este canal, solamente en su comentario y así de fácil en transacciones como verán en mi wallet he hecho más de 371 transacciones, o sea más de 370 ganadores ya que esta Dogechain solo la uso para los suscriptores, he recibido más de 71,762 doges y estos mismos los he regalado, listo, así que vamos a recibir acá, gracias a todos los suscriptores porque pues gracias a ustedes este canal sigue creciendo y además ya superamos los mil suscriptores, me llegó hoy un correo de Google y Google me hace sentir feliz cuando me dijo que ya había cumplido los mil suscriptores, así que lo que queda como siempre les he dicho mantener la constancia en todos los negocios que hagan, en internet, en la vida o en cualquier otra cosa que hagan, listo, entonces vamos aquí a retirar estos 96,1, a ver si podemos completar los 97 doges, listo, listo, aquí, vamos a retirar estos 97 doges que menos el fee que serían 2, me llegarían 95, listo, entonces esperemos y mientras tanto vamos a mirar el CoinMarketCap porque analizando el CoinMarketCap ha tenido un mercado demasiado bajista, Bitcoin ha pasado a desvaler más de aproximadamente 6 mil dólares y ha tenido una cadencia del 12% y ya está en 4 mil 900 dólares, mi opinión personal es que puede caer un poco más y podemos aprovechar para comprar, cambiar rublos por Bitcoin, que es lo que yo haría, que si no han ganado rublos, acá les dejo más páginas para que ganen rublos completamente gratis, normalmente cuando queda el Bitcoin yo tengo ahí unos rublos y los cambio a BTC Empire, si necesitan ayuda pues me contactan y yo les envío un video, incluso acá tengo un video donde explico, vámonos aquí a videos, aquí en videos hay una forma rápida y sencilla que les compartí hace bastante tiempo, esta como intercambiar criptomonedas a dólares, es un exchange muy rápido, entonces cuando sube así el mercado y usted no tiene un exchange así como para hacerlo o le bloquearon la wallet o algo porque son estrategias, use esta opción, es súper rápida, es súper buena para aprovechar como esas subidas o esas bajadas, esta opción es una de las mejores opciones, listo, entonces volvamos aquí al CoinMarketCap, recuerden que estamos esperando a que estos retiros, a que este retiro salga, elegimos los ganadores porque vamos a elegir varios ganadores, como siempre lo hacemos en este canal, vamos a elegir varios ganadores y regalamos los doggs a nuestros suscriptores, refresquemos a ver aquí si ya ganó, bueno no ha llegado, entonces sigamos aquí con el CoinMarketCap, entonces decimos que Bitcoin $4.900 dólares, súper económico, lo que no me gusta es que Ripple y Stellar, que Stellar está ahorita regalando $25 dólares gratis en blockchain, el video es este, este gana $25 dólares gratis sin invertir, ¿qué pasa con esos proyectos? Ripple y Stellar son de bancos, o sea son, en realidad no son criptomonedas sino son como un tipo de token, además de que la circulación de monedas son demasiadamente exageradas, no sé si yo ya se los había dicho, digamos Bitcoin tiene 21 millones pero en circulación hay 17, pero digamos Ripple está en segunda posición y los que más tienen Ripple son los dueños de los bancos, entonces tiene no sé cómo ni cómo leer esta cifra tan grande de Ripple y esta cifra tan grande de Stellar, puede ser que ellos solamente tengan en el mercado el 50% de estas monedas, estas dos, y las demás, o sea ellos inflan el precio o no sé cómo lo hacen, digamos ellos guardan la mitad y hacen subir el precio a eso, los que están ganando pues son obviamente ellos, ¿listo? Es como una opinión personal ahí, y volvamos aquí a lo que nos gusta a nosotros que son los Dogecoin, lo que me gusta de Dogecoin es que a pesar de esta caída tan drástica de Bitcoin se sigue manteniendo y no ha bajado mucho, o sea no ha bajado tanto a como podrían bajar lo que pudo bajar, o sea aquí está 49 Satoshis, si se pueden ver creo que en el sorteo anterior hace una semana estaba casi igual, pero vean Litecoin está a 37 dólares, bajó demasiado, pero Dogecoin sigue ahí fuertecito, y Dogecoin también tiene una cifra astronómica de Doges, así que es una buena criptomoneda, me gusta por lo que es fácil, es rápida, se consigue muy sencillo, en Fawcett en PTC, y pues aquí las regalamos también, entonces es muy fácil de obtener, entonces vamos a ver que en el último tiempo pues ha bajado bastante, pero no mucho versus otras criptomonedas, así que vamos a regalar lo que sería en Satoshis equivalentes, ya aquí tenía la cuenta, vamos a regalar de a mil Satoshis, la verdad mil Satoshis al precio de hoy vale oro diría yo, para lo que podría valer Bitcoin en X determinado tiempo, a futuro, no les puedo decir un mes, un año, dos años, sino a un futuro, mil Satoshis de Bitcoin, creo que ojalá cuando repite este video diga, uff yo como regalaba tantos Satoshis o tantos Doges en un mercado tan bajista, pero bueno, entonces mil dividido en 49, vamos a regalar de a 20 Doges Coins, para cada uno de los suscriptores que hicieron lo que sería el comentario, dejaron su wallet, activaron la campanita de notificación, y pues van a recibir el premio que son 20 Doges, 20 Doges vamos a regalar a los que nos alcancen el día de hoy, entonces vamos a recargar acá, que es una página en la cual estamos arriesgando para poder enviar, listo, dice que ya salieron los 95 perritos, y vamos aquí, y dice que la transacción ya llegó, aquí pasa, ok, está en proceso, está en las confirmaciones, y podemos regalarle, yo creo que a 4 personas le podemos regalar 20 Doges, entonces nos vamos a regalar a 3, una por video, listo, entonces lo que hacemos es lo siguiente, entramos al video, el cual se publicaron durante la semana, y aquí como ven, hay varias personas que han participado, solamente esperemos que cargue aquí los comentarios, dejan su mensaje más su wallet de Doges Coins, recomiendo que la wallet empiece por D, porque por las que empieza por A, en la Doges Chain no las toma, por alguna razón Doges Chain no toma esas wallets, las wallets, entonces aquí hay varias personas que comentan, y así mismo les vamos regalando, entonces vamos con el primer ganador de esta noche, desafortunadamente pues no pude hacerlo en vivo, pero aquí les traigo el video, por favor, como siempre los he dicho, los que reciben el pago, dejen su comentario, para que todos vean pues que este canal siempre cumple, listo, vamos a cargar los comentarios, y vamos a buscar un ganador, listo, entonces elegimos el primer ganador, entonces el primer ganador sería Christian Poveda, así que suscríbanse si no lo han hecho, así como Christian acaba de ganar, Christian es el primer ganador de la noche, vamos a copiar lo que sería la wallet de Doges Coins de Christian, y esperemos que aquí la transacción llegue, vamos a ver si ya los podemos enviar, vamos a enviarle, y yo creo que ya lo deja, vamos aquí, y vamos a colocarle 20 Doges Coins, que en realidad, tradeándolos en un buen momento, serían unas excelentes ganancias, entonces vamos a enviarle, y afortunadamente ya salieron, listo, excelente, vamos con el siguiente ganador de la noche, ya saben, para los que no están en nuestro grupo de Facebook, entonces únanse, acá en la parte de arriba, está el grupo de Facebook, en el cual ustedes pueden publicar, sus enlaces de referencia, porque yo sé que ustedes también manejan, algún tipo de negocio por internet, el cual desean promocionar, así que solamente deje, únanse al grupo de Facebook, que el enlace está aquí arriba, en la parte superior, y ahí podrán inscribirse, y dejar su comentario, como otras personas ya lo están haciendo, listo, así que vamos creciendo, vamos con el siguiente ganador, con el siguiente, con este video, en el cual hablo que iCenter, desafortunadamente se volvió scam, pero nada, vamos para adelante, seguimos en este negocio, el objetivo es mantener, a ver, a ver, el objetivo es mantener siempre, la constancia, listo, mantengamos siempre la constancia, vamos con el segundo ganador, encontramos 26 comentarios, y vamos a elegir el siguiente, que sería Yamoshi, Yamoshi es el siguiente, segundo sería Yamoshi, Yamoshi, creo que Yamoshi ya ha ganado varias veces, aquí en este canal, y lo que les digo, hay que mantener la constancia, esperemos que usted sea, el siguiente ganador, así que, manténganse siempre, atentos a estos videos, porque en realidad, me gusta compartir con ustedes, todas estas experiencias, en el mundo de las criptomonedas, como ven, ya he enviado varios, aquí en mi wallet, como pueden ver, todo esto lo he recibido, y todo eso lo he podido enviar, en transacciones, aquí me carga las últimas 10, pero si usted mira, todos los videos, de los sorteos de manales, se puede suscribir, y así mismo, ganar, y darle like, a este excelente, canal de YouTube, listo, segundo ganador confirmado, vamos con el tercer, y último ganador de la noche, sin antes decirles, que si no se han unido, al canal de Telegram, también se pueden unir, es donde publico, varias cosas, entonces, vamos a abrirlo, aquí en la web, en este canal de Telegram, el objetivo es publicarles noticias, publicarles también, lo que serían, opciones, imágenes, que son del día a día, ya que, ese es como el contacto, más directo, que tenemos para conectarnos, donde yo les envío publicaciones, donde le estoy dando, toda la información, muy seguida, así que, únanse al canal de Telegram, porque es una, de las mejores opciones, donde tenemos contacto, más rápido, listo, así que, antes de irnos, al último ganador, copiamos aquí, la dirección de enlace, vamos a buscar, el tercer ganador de la noche, vamos a cargar aquí, el comentario, carguemos los comentarios, y encontramos, 18 comentarios, 14 comentarios diferentes, vamos a buscarnos, aquí en Facebook, porque en Facebook, también quiero decirles, que tenemos una fanpage, el grupo es para ustedes, y la fanpage, es para, que yo les pueda comentar, constancia, y ganancia, recuerden que ya me pueden, googlear así, de esa forma, y Google ya les dice, toma papá, este es constancia y ganancia, este es David Vásquez, aquí está su página, su fanpage, su canal de YouTube, me googlean así, y así de fácil, me encuentra, a ver, constancia y ganancia, vamos a cargar acá, y de esta forma, también me pueden contactar, aquí también, publico imágenes, y buenas cosas, para que ustedes se diviertan, para que pasen bien, en este mundo cripto, y, pues, que más les puedo decir, no, pues vamos con el tercer ganador, así, denle like a la página, si quieren, si no quieren, pues, solo miren, y estén atentos, a las buenas imágenes, que publicamos acá, listo, vamos con el tercer ganador, de la noche, y es el siguiente, entonces, número de premios, elegimos un ganador, Gerney Romero, es el tercer ganador, de la noche, entonces, tercero, Gerney, 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 listo, entonces, venga, copiamos aquí, la wallet, de este ganador, a ver, el último, bueno, a ver, creo que es este, listo, este, ya mochi fue el que ganó, y Gerney, sería el tercer ganador, donde está Gerney, esta sería la wallet, de Gerney, recuerden que los que no pudieron ganar, todos los lunes, o sea, confiando en Dios, todo sigue, nos sigue bien, pues seguimos regalando todos los lunes, seguimos regalando a nuestros suscriptores, si tal vez hoy no ganó, el próximo lunes gana, si no, el próximo, pero si Dios nos da vida y licencia, todos los lunes seguiremos aquí, listo, vamos a la RN, la que termina en RN, vamos a enviarle doges, y enviamos lo que serían otros 20 dogecoins, más de mil satoshis, cada uno en sus diferentes criptomonedas, si las quieren guardar, si las quieren invertir también en este sitio web, o donde ustedes quieran hacerla, recuerden siempre mantener la constancia, en todo lo que hacen, darle like, suscribirse, campanita, y pánzense por la sección de videos, en los cuales encontrarán muchas formas, de ganar dinero por internet, invirtiendo, o de forma gratuita, campeones, felicitaciones a los tres ganadores, del día de hoy, esperamos que los próximos tres, sean personas nuevas, o antiguas, dependiendo la constancia, y pues de el éxito, que tengamos en estos negocios, por internet, muchas gracias, nos vemos el próximo video, y ya saben, destrocen la sección de comentarios, con sus buenas ideas, más su wallet, de Dogecoin, ¡Gracias!